¿Qué tal amigos cómo están? Sean ustedes bienvenidos a las Crónicas de Juancho. Vamos a hablar del resumen de lo que fue esta jornada número 2 de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Cuadrangular A, que tuvo participación el día sábado, y cuadrangular B, que tuvo participación el día domingo. Tres equipos se postulan como candidatos a llegar a una posible final. El cuadrangular A, candidatazo al Deporte Estolima, mientras que por el grupo B, Deportivo Independiente Medellín y el conjunto de los millonarios, el actual campeón del fútbol colombiano, seguramente van a disputar este cupo que permita pelear la gran final del fútbol colombiano. Bueno, empecemos hablando del Deporte Estolima que le quitó un invicto a Río Negro Águilas de 22 partidos sin perder. Uno de los invictos más largos del fútbol colombiano. Un Deporte Estolima que juega la verdad bastante bien, un Deporte Estolima que no tiene miedo a salir a proponer en canchas visitantes y por eso marcó cuatro golazos. Para hablar de esto, entremos en el contexto de lo que hizo el conjunto del profesor David González, que tiene a este Deporte Estolima volando. Mire usted los resultados del Deporte Estolima, es una cosa impresionante. Dos por uno al Deportivo Pasto, dos por cero a Envigado, uno por cero a Junior, dos por cero al Boyacachicó, uno por cero a Jaguares. Perdió con el Deportivo Cali, que será su próximo rival, pero luego le ganó a Santa Fe, le ganó a Alianza Petrolera, le ganó a Unión Magdalena, le ganó a Atlético Nacional, goleó a Junior en el cuadrangular y golea al conjunto de Río Negro. Es un equipo que, la verdad, juega muy bien al fútbol. Ojo con este Deporte Estolima. Empezó ganando muy temprano el equipo de Ibagué con gol de Diego Erazo a los seis minutos. Luego Diego Erazo repetiría gol en el minuto 37, terminando el primer tiempo una pena máxima bien sancionada. Nuevamente Diego Erazo y marca el tercero para el Deporte Estolima. La cereza del pastel la puso el jugador Quiñones, Julián Quiñones, capitán del equipo que dio cifras concretas a un 4 por cero. Conclusión, juega muy bien el Deporte Estolima. Tiene la clasificación servida, jugará en condición de local ante el Deportivo Cali, un rival que viene muy golpeado luego de la derrota ante el conjunto de Junior. Y para mí, Tolima es uno de los grandes candidatos a llegar a la final del fútbol colombiano. Hablemos ahora de lo que fue la victoria también de Junior, que se metió en la conversación. El equipo Tiburón goleó al Deportivo Cali, que venía de empatar en condición de local ante el conjunto de Río Negro. La primera notación del partido llegó en un tiro de esquina. Aparece Didier Moreno, quien fue la figura del partido, y pone arriba al equipo Tiburón. El partido lo sentenció, para mí, la expulsión de Luis El Chino Sandoval a los 28 minutos. Y señoras y señores, en el segundo tiempo, Junior hizo valer la jerarquía de hombres como Carlos Baca y marcó el segundo gol, el mismo Baca, en el minuto 50. Ya para terminar el partido, Steven Rodríguez, conocido como Titi Rodríguez, puso cifras concretas para un 3 por 0. Conclusión de este compromiso, un Deportivo Cali que juega muy mal al fútbol, un Deportivo Cali que hoy sus hinchas se preguntan, ¿Teo Gutiérrez y Chino Sandoval les duele jugar? ¿Les duele jugar ante Junior? Esa es la pregunta que yo le hago hoy al hincha del Deportivo Cali. Por parte de Junior hizo su tarea, hizo respetar su patio, borró ni cuenta nueva, solamente le llevan tres puntos de diferencia y está más vivo que nunca el equipo tiburón. Eso sí, tendrá una dura papeleta ante el conjunto del Deportes Tolima que la verdad juega bastante bien al fútbol, pero tiene hombres enchufados como Carlos Baca, regresó José Enamorado que no lo hizo mal, Cariaco, Deiber Caicedo, en un gran nivel. Y sobre todo, la seguridad que da en el mediocampo un jugador como Didier Moreno, quien fue titular y figura de este compromiso el día sábado, bien por Junior y bien por su hinchada. Hinchas del fútbol, vamos a ver qué sucedió el día domingo, porque este es el grupo de la muerte por los equipos que están aquí, Nacional, Millonarios y América, que son los equipos con más estrellas en el fútbol colombiano, sin desconocer que el Medellín también tiene una gran cantidad de estrellas y que hoy por hoy es el gran opcionado para llegar a la gran final del fútbol colombiano. El partido que despertaba a primera hora, todas las expectativas, era el compromiso entre millonarios que venían de empatar entre semana ante el conjunto América de Cali. Fue un partido donde el embajador, desde muy temprano, quiso liquidar la situación. Ante una América que se paró muy bien en defensa, Chacho Castro tuvo un par de oportunidades, Cataño remató intentando sorprender al arquero Soto, pero respondió muy bien. El América también salió de esta presión con remates de Edwin Cardona, trató de hacer ese fútbol rápido con Quiñones, con Darwin Quintero, pero Millonarios se comportó la verdad bastante bien. La anotación para América llegaría en el minuto 28, de larga distancia Edwin Cardona le mete un zapatazo y señoras y señores, América ya lo ganaba uno por cero. Millonarios es un equipo que no se acelera, es un equipo que no pierde el orden ni el control y en el segundo tiempo en el minuto 57 aparecería su delantero Leonardo el Chacho Castro para marcar el uno por uno. América perdió el libreto, América perdió el contexto del partido y en el 67 totalmente solo nuevamente aparece Chacho Castro para marcar el dos por uno. La verdad es que fue un compromiso de toma y dame donde América hay que reconocerle que nunca dejó de atacar, pero en conclusión Millonarios hizo su tarea. Necesitaba ganar 1-0, medio-0, 2-0 y ganó con la efectividad de un hombre que le cae muy bien que comience a marcar goles en estas instancias definitivas como Leonardo el Chacho Castro, que inclusive por eso tuvo llamada a Selección Colombia. También hay que decir que esto limita las oportunidades de América que faltando cuatro jornadas ya le han tomado seis puntos al equipo de los diablo rojo. Miremos qué sucedió en el clásico paisa entre el conjunto del DIN y el conjunto de Atlético Nacional. Medellín venía de ganarle los dos clásicos este año al conjunto de Atlético Nacional. Un Medellín que arrancó con una velocidad, con una potencia, con unas ganas de ganar el partido impresionante y señoras y señores, un centro de costado en el minuto 7, con tan mala fortuna para Sergio Mosquera que termina introduciendo la pelota en arco propio. Y lo ganaba el Medellín. Igual hay que decir que venía corriendo también un hombre del poderoso sobre ese costado. Si Mosquera no mete el pie, era gol del Medellín de todas maneras. Al caído Caeli, Dorland Pavón en el minuto 23 se hace expulsar y aquí prácticamente sentencia lo que es para mí la derrota del equipo Atlético Nacional. En el 25 penal para el conjunto poderoso lo desperdicia Cetré, pero en el minuto 27 asistencia de Joaquín Varela y aparece Brian León Muñiz, el popular amuleto, y pone el 2 por 0. Ya en el segundo tiempo Medellín recibe una roja doble amolestación para el señor Daniel Londoño en el minuto 57 y el partido se empareja 10 contra 10. Nacional tuvo algunas oportunidades, intentó, pero el gol se dio ya en el minuto 95. Jader Barbosa, tras asistencia de Neider Moreno, puso cifras concretas para una derrota 2 por 1 del conjunto del verde Paisa. Conclusión, una supremacía en el partido del Medellín. 74% de posesión contra un 26, 17 tiros totales del poderoso, 7 oportunidades claras desperdiciaron hasta un penal. El poderoso está jugando bastante bien al fútbol, hincha. Y la verdad es que es bueno para un equipo que viene haciendo un proceso interesante con el profesor Alfredo Arias, con hombres que son de selección Colombia. Yo no desconozco que Luis Manuel Orejuela y el señor Jairo Moreno son jugadores importantísimos y en la mitad ese muchacho alvarado que pasó por las inferiores y las categorías de la selección sub-20, también con un experimentado que sabe que es pisar selección como Daniel Torres, potencialicen esa columna vertebral y este equipo sea la verdad bastante temible. hincha, en conclusión de todo, Medellín para mí es uno de los favoritos y esto se va a decidir en el duelo que va a tener en la ciudad de Bogotá ante el conjunto de millonarios. Aquí para mí está el punto de quiebre y está ya el favorito definitivo de cuál va a llegar a la final. Hágan ustedes saber en los comentarios qué equipos cree que van a llegar a la final. Este fue el resumen de la jornada número 2. miembro de la jornada número 2 Gracias.